Seba, ¿con quién estás? Ya estoy acá con el primer, la primera persona que quiere hacer el desafío, con Gustavo Gustavo me suena, Gustavo Exactamente, miralo, miralo A ver, a ver Ya, ya está, lo conozco, Gustavo, de loco por la madera Exactamente Gustavo, escuchate que estábamos haciendo el desafío del martillo Poner el clavo en dos movimientos Uno prepara el clavo y el segundo meterlo al fondo Ahora, ¿vos estás preparado para este desafío? ¿Sabés cuál es el premio? No No, porque es sorpresa, muy bien Así que bueno Ya estamos acá, tenemos la madera Tenés la madera a disposición Es tu momento, a ver qué nos podés mostrar, ¿eh? Podés pasar Estamos con un martillo, trooper, nuevo, lanzamiento total Después vamos a hablar bien del martillo, pero quiero que lo pruebes primero Primero probemos y después hablemos, ¿dale? Bueno, dale Concentrate, el tiempo lo ponés vos, o sea, eso es lo bueno, ¿eh? Y ya tenemos público, ¿eh? Mirá Tenemos público que seguramente son todos carpinteros como vos Y te van a criticar, ¿eh? Si no lo hacés bien Vale, vamos Bueno, vamos a intentarlo Ahí Dale ¡Epa! Primero ¡Oh! Me parece que no quiere entrar No quiero romperlo Y ahora, ¿dos movimientos? Dos Bueno, tres ¿Qué hacemos, Seba? Estamos calculando el peso No sé, eso lo decidimos Estaba calculando, quería romperlo Qué lástima Ahí se rompe Porque si me lo dejás a mí Esa cara de perro Esa cara de perro Esa cara de perro Pero no, pero es un amigo de la casa Creo que se merece, mirá Hoy le damos una segunda oportunidad Le vamos a dar una segunda oportunidad Porque quiero que gane Bueno, ahora sí Dale, de vuelta No, pero no tiramos Está tan fuerte Dale Vamos ¡Esa! Muy bien Ahora sí, un aplauso Ganador absoluto Bueno Veremos ahora en la foto Que hagamos allá en la alfombra naranja Qué es lo que te llevaste Dale Bueno, acá estamos Con el primer ganador Del desafío Ya tenemos el video Ahí lo vieron Ganó perfectamente Y te entregó el premio ¿Sí? Muchas gracias Así que posamos para la foto ¿Te parece? Foto Ahí está Bien, perfecto Bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!